Con la tarde con 50 minutos, regresamos con este tema que nos está pegando a todos, y cuando hablo de todos, son de todos los mexicanos. El conflicto magisterial. No solo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, y qué le voy a decir, está avanzando. Ya en la Ciudad de México, en esta gran Ciudad de México, también permea este conflicto magisterial. Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico. Ya lo tenemos en la línea. Hugo Tilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos de El Punto Crítico? Pues sí, ya avisábamos en los editoriales y en las páginas de nuestro diario que el conflicto magisterial iba creciendo, iba escalando. Y ahora nos amanecimos en la Ciudad de México, por lo menos, en 10 de las 16 delegaciones hay protestos. Nos reportan que en Iztatalapa, en Coyoacán, en Tlalpan, que en Luciano Carranz, en Iztacalco, que en Azcapotzalco, que en Gustavo Amadero, que en Cuauhtémoc y en Benito Juárez, de las que nos han respetado, hay protestas de maestros, y déjame decirte que no nada más de maestros, Eduardo, también padres de familia, están saliendo a protestar y a manifestar su apoyo a lo que consideran ellos que es una reforma equivocada, la mal llamada reforma educativa, que no es otra cosa más que una reforma laboral, en la que dicen que evalúan a los profesores con exámenes de ovalitos. O sea, no los evalúan con un examen antegrupo, sino que los evalúan en exámenes a ovalitos, y al de Tim Marín de Don Pingüé, les van a dar el aumento salarial, ha permeado poco a poco en la sociedad mexicana, y ahí va avanzando el asunto oeste de las protestas magisteriales. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues crítico, ¿no? Porque tan solo allá en la caseta México-Cuernavaca... Sí, Hugo Tilio, digo que critica la situación, porque tan solo en la caseta de salida de la Ciudad de México a Cuernavaca, 100 personas están bloqueando esta parte de la caseta de México-Cuernavaca. Vemos que son pequeños grupos, pero dispersos en lugares claves de la Ciudad de México, Hugo Tilio. Mire, déjeme comentarle, en Avenida Villa de Ayala, en ambos sentidos, y Camino de la Unión Colonia Campestre, en Aragón, en la Gustavo Amadero, 20 padres de familia en apoyo al Magisterio y en contra de la Reforma Educativa. En Avenida 8 y la Calle 29, en Valentín Gómez Farías, en la Venustiano Carranza, 25 padres de familia en apoyo al Magisterio y en contra de la Reforma Educativa. En Avenida del Taller y la Viga, Colonia Tránsito, 20 personas. En la Marcha del Eje 10 Sur y Papalot, Colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, 100 personas. En Congreso de la Unión y Hortelanos, Colonia Morelos, 50 personas. En Avenida San Juan de Aragón, primera sección, en la Gustavo Amadero, 25 personas. En Patriotismo y Extremadura, ahí en la Colonia Insurgentes Miscuac, 50 personas. En el Eje 6 Sur y Pachicalco, en el Barrio de San Ignacio, 80 personas. En la Gustavo Amadero, allá en el Ejido Avenida Benito Juárez, 15 padres de familia o 5 personas. En la Calzada de la Viga y Eje 6 Sur, en la Colonia San Juanico Nextipac, 60 personas. En Avenida Tláhuac y Francisco Jiménez, Colonia Santiago, 100 personas. En San Fernando y Tlalpan, allá en la Delegación Tlalpan, 100 personas. Hugo Tilio Delgadillo, estoy dando los datos de cuántas personas están en cada uno de los bloqueos. Los bloqueos realmente son de entre 20, 60 y 80 personas por cada bloqueo. Sin lugar a dudas, se están diversificando, ¿no? Sí, claro. Y ahí le da, fíjate que somos de los pocos medios en el punto crítico, que no acusamos que son acarreados y que ONGs, billeteadas. No, no, no. Hemos sido objetivos. Tanto le hemos dado incluso la voz al gobernador del estado, a corresponsales de un lado o de otro. Y hemos tratado de seguir con objetividad esta situación. Y en este momento también nos da la calidad editorial para decir que efectivamente el movimiento va subiendo y estas personas tuvieron que ser convencidas y están convencidas de lo que están contestando, Eduardo. O sea, es una situación que se sale del control y de la manipulación de la que pudieran ser objeto de que muchos medios, no nosotros, ¿eh? Nosotros hemos mantenido una línea editorial muy por el medio en la que hemos dicho que el conflicto no está tratándose como debe ser. Incluso ya el jefe Diego Fernández de Ceballos salió a decir que hablando se entiende la gente. Bueno, es que la situación va escalando cada vez más. Mira, aunque sean muy pocos, tienen también sus diferentes posiciones. ¿De qué manera conciliarlas? Sí, pero nos vamos como quien dice nada más al bulto. No nos metemos a lo que es en sí la reforma educativa. Te decía yo, una de las evaluaciones, la más importante que les hacen a los profesores son estas evaluaciones de ovalitos, de A, B, C y Y en el ovalito. Es decir, no evalúan frente a grupo, no evalúan a los resultados de los alumnos, no evalúan condiciones materiales de estudio, pero creen que con un solo examen van a evaluar al profesorado. Yo creo que es equivocado. Es decir, la evaluación tiene que ser de carácter educativa y después vamos viendo el de la cuestión laboral. Efectivamente, hay algunos excesos, pero no podemos poner todo el énfasis y de forma histérica como algunos conductores de radio salen a decir ¡Oh, estamos en las últimas! ¡Oh, los maestros qué malos son! No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente tenemos que entrarle a fondo al tema educativo y después al tema laboral. Antes que otra cosa, primero lo educativo y después lo laboral. Y por último, lo político, porque ya vimos que hay políticos que quieren electorizar. El problema es decir, gente como el movimiento de Morena, que quieren llevar a los maestros y a su disidencia a las obras. Eso es lo más feo del movimiento. Antes de ver la cuestión de carácter educativo y académica, que debe ser la que debe mover y movernos a todos, porque todos estamos de acuerdo. Yo te pregunto, a ver, ¿estamos a favor de una mejor educación? Sí. ¿Estamos a favor de que való a los maestros? Sí. ¿Estamos a favor de mejores condiciones de estudio? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Algo se hizo mal y algo se operó mal. Por eso estamos viendo lo que estamos viviendo. Eduardo Ramos, usted. Mira, con respecto a las evaluaciones, hay muchas experiencias de éxito en la República Mexicana. Podemos mencionar la Universidad Ibero, la Universidad Marista, el Tecnológico de Monterrey, donde los alumnos, una vez que termina el periodo de estudios o el semestre, una vez que han obtenido las calificaciones de sus maestros y que ha concluido completamente el semestre, evalúan a sus maestros. Tienen un test que deben ser llenado para entregarse a la universidad, donde dicen y exponen cómo estuvo la evaluación que ellos hacen en función de un tamiz que da la universidad para determinar cómo están sus maestros. Y esto obviamente permite ir haciendo evaluaciones en grupo que permiten al mismo maestro continuar o no impartiendo clases y cátedra en estas universidades. Yo no me explico, como tú bien dices, por qué no se hacen las evaluaciones en grupo para determinar precisamente cómo están funcionando estos maestros. Claro, frente al profesor y sus alumnos, como era antes. Y además los resultados, ¿no? Si el alumno tiene muy buenos resultados, quiere decir que el maestro fue muy bueno. No, y hay las famosas clases muestras que ya no se hacen. También invitaban a los padres de familia, a autoridades del plantel y los maestros exponían su cátedra y ahí mismo los niños realizaban. Y se veían los avances, ¿no? En un intercambio ante grupo. Es decir, evaluar a un maestro ante grupo, pues, sea lo más adecuado. La experiencia, pues, lo dan, está como nosotros, ¿no? Tú, tantos años frente a un micrófono, yo no te voy a evaluar con un examen de balitos, Eduardo. Mejor te dejo ante un micrófono y que la gente opine, ¿no? Y te va a dar la mejor opinión, ¿no crees? Claro, la calificación, a final de cuentas, la dan quienes nos hacen el favor de escuchar. Hugo Tilio Delgadillo, tú como director editorial del periódico El Punto Crítico, permíteme felicitarte por la portada del día de hoy. Y dice, rebasa Graco por la izquierda. Buena la información, ¿eh? Sin lugar a dudas, coméntanos un poco. Sí, claro, somos el único medio que está informando en fuentes consultadas que Graco Ramírez, Ivano Aureoles y Arturo Núñez, incluido Miguel Ángel Mancera, van a opinar sobre el relevo en el PRD. Ese es el número uno. O sea, antes el jefe de gobierno tenía mucha fuerza, ¿eh? El jefe de gobierno PRDista es Miguel Ángel Mancera, que con el desgobierno que se trae en la ciudad ha perdido fuerza hasta el interior del PRD. Es decir, ya no manda a Miguel Ángel Mancera. Entonces, por si fuera poco, Graco Ramírez se les adelanta a todos y aprueba una propuesta de izquierda como es el matrimonio de gente del mismo sexo. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo aprueba Graco Ramírez, lo promulga, y entonces rebasa por la izquierda a Miguel Ángel Mancera, que nada más está viendo ya el paso de los triunfadores y en el asunto del relevo del PRD en la candidatura presidencial y Graco Ramírez se pone a la punta. Por eso el punto crítico, a diferencia de otros medios, está bien informado, aparte de dar la información que la gente nos demanda, estamos dándole herramientas para que entienda cómo va la jugada política. Y estos temas, pues nosotros les seguimos dando seguimiento, mientras todos se van sobre el bulto, sobre el discurso oficial o el discurso que quieren propagar, muchos nosotros seguimos teniendo la mejor herramienta para la toma de decisiones. Pues mira, que al final de cuentas el punto crítico es aquel punto donde se genera el cambio, y en el punto crítico se aceptan las opiniones y las versiones de todos lados, todas las voces, con tal de tener información útil para la toma de decisiones. Destacas también la construcción del CETRAM, allá en Chapultepec, la diputada Martínez Fischer también dice que es ilegal esto, ¿no? Claro, es un reportaje que hizo nuestra compañera Ixel de Alba, es un reportaje al cual hemos estado dando seguimiento tanto en todas nuestras plataformas, muy digitada, por cierto, hoy en el transcurso del día una persona especializada en cuestiones de redes sociales me hizo un estudio que nuestra plataforma digital de Facebook es muy digitada, la del punto crítico todos los días. Y entonces, con temas como ese del CETRAM, donde nosotros ponemos el dedo en la llaga y le damos continuidad en tiempo real a través del punto crítico radio, nos podemos dar cuenta que eso no va a resolver nada, o sea, sencillamente no resuelve nada del problema de la movilidad y de los centros de transferencia modal en la Ciudad de México, Chapultepec, es decir, quieren hacer dos torres, o sea, tenemos un problema vial y generamos dos torres y metemos más tráfico a la zona. Hazme el favor, Eduardo. Por eso esas notas en el punto crítico tienen cabida y las voces tienen cabida en nuestro programa de radio. Pues muy bien, te felicito. La edición de hoy muy completa, Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, y yo un saludo a toda la redacción y a todo el equipo, desde la producción, todos, producción radio, desde la mañana, nadie a nuestros reporteros, editores, todos los que participan en El Punto Crítico siempre apoyan para que estemos sacando un producto de calidad. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Es el maestro Hugo Tilio Delgadillo, precisamente director editorial del periódico El Punto Crítico. Le recomiendo que busque la edición del periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com vía internet, completamente gratis, puede bajar usted la edición completa, edición que se hace impresa, si usted desea, puede obtener el ejemplar en puestos de periódicos y revistas por 10 pesos